Este pasado lunes se produjeron las primeras comparecencias en las comisiones de investigación sobre los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia. El primero ha sido Coldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, e imputado en la operación del ORME y lo ha hecho en la comisión de investigación del Senado. Y el segundo ha sido Salvador Illa, exministro de Sanidad durante la pandemia. Escuchemos las declaraciones, primero, que hizo Coldo García en la comisión de investigación del Senado. Desde el primer momento y asesorado por su abogado, Coldo García ha dejado claro que no contestaría a ninguna pregunta. Me acojo a no declarar mi derecho. Coldo García dice que no tiene la información necesaria para responder, que va a aclarar todo ante el juez y que está muy tranquilo. ¿Tiene usted la conciencia tranquila? Mucho. También ha aprovechado para acusar a los medios y a los políticos de intentar destruirle. Porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Mientras, PSOE y PP se han enzarzado sobre el objeto de la comisión. ¿Cuál es la determinación a la que nos quiere llevar el PP, el Partido Popular, en una comisión en la que como objetivo principal tiene que cedir al gobierno? La sensación que da es que tenemos a un Partido Socialista, a un Palacio de la Moncloa, al borde de un ataque de nervios. Y en una dura intervención, el portavoz popular acusa a Coldo de enriquecerse durante la pandemia. Pertenece usted a esa clase de hombres sin alma, capaces de aprovecharse de las desgracias de las personas. Y no se puede ser más miserable, señor García. Cree el ladrón que todos son de su misma condición. ¿Qué cara dura tiene el portavoz del Partido Popular? Bueno, Coldo se ha negado a declarar, se ha cogido a su derecho de no declarar. Dice que tiene la conciencia tranquila y además también ha dejado entrever que incluso la justicia le puede declarar inocente. Yo tengo mis dudas porque se le imputan una serie de delitos. Entre ellos, pertenecer a una organización criminal, enriquecerse ha incrementado su patrimonio en un millón y medio de euros. Incluso lo ha defraudado, no lo ha declarado. Ha hecho transferencias bancarias a Brasil y a Luxemburgo y ha hecho entregas en efectivo. Y también están siendo investigados su mujer, su hermano y hasta a la hija de dos años que le puso un piso a su nombre. No sé, no tengo mucha fe en que sea declarado inocente. La próxima vez tendrá que declarar ante la Comisión de Investigación del Congreso. Y por otra parte, el exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, acudió a declarar a la Comisión de Investigación del Congreso. Contestó a todas las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios. Les aportó documentación, un informe detallado de 32 páginas sobre la compra de material sanitario del Ministerio de Sanidad, que se realizaban desde las unidades centralizadas de compras. Dio datos, cifras, como por ejemplo que el 3% del material defectuoso de todas las compras del Ministerio de Sanidad reclamaron la devolución de los importes a las empresas. Y que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid llegó a pagar más del doble en la compra de mascarillas que lo hizo el Ministerio de Sanidad. Veamos un fragmento de esa intervención cuando le preguntó Elías Bendodo, el portavoz del PP, por segunda vez, si conocía a Coldo García. Manda un mensaje diciendo que el miércoles tiene que ir sí o sí a la comida con el jefe de caminete de Illa y tienen que preparar qué quieren y qué les va a pedir. Yo me pregunto aquí que qué les pidió y qué les dieron ustedes. Si puede usted aclararme esta cuestión. Se lo he aclarado y se lo reitero. Me vi una vez con el señor Cordo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada. Esto es lo que hicimos. Y yo no estuve ni in ni out. Hice lo que tenía que hacer y por autorizar, señoría, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad autoricé. Qué sucio y qué vulgar es Elías Bendodo preguntando e inventándose cosas. Salvador Illa lo ha dejado muy claro. Salvador Illa es un político serio, riguroso, técnico y un excelente político que no llega ni a la altura de los talones, ni a Elías Bendodo, ni al resto de miembros del Partido Popular. Un político con principios, con honestidad y que el Partido Popular intenta con esto manchar la imagen ahora como candidato a las elecciones catalanas, creo que más bien lo va a reforzar. Por otro lado, no me gustó en absoluto la intervención del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Más bien en un tono agresivo, interrumpiendo constantemente preguntas encadenadas y que no dejaba contestar a Salvador Illa. Están en clave electoral. Lo mismo que Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, que incluso cuestionó la gestión del Ministerio de Sanidad con Salvador Illa en cuanto a las competencias de la Generalitat de Cataluña. Y también se dirigió más bien como candidato a las elecciones catalanas. Por tanto, todo en su conjunto en clave electoral. Y después de las declaraciones de Salvador Illa en la Comisión de Investigación del Congreso, ayer sale Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, el impresentable de Miguel Tellado, que también va a tener que ir a declarar a la Comisión de Investigación del Congreso, y hace estas declaraciones. Y lo que hemos podido comprobar es que hay serias contradicciones. Es bastante impensable, increíble, que un ministro se reúna con el chofer de otro ministro para hablar de contratos. Y eso lo reconoció ayer en el Congreso el señor Illa. Es increíble, impensable y, desde luego, huele mal. Ayer hubo francas contradicciones entre Illa y su jefe de gabinete y, por lo tanto, yo creo que la comparecencia de Illa en el Senado nos permitirá profundizar en un interrogatorio y esperemos que allí no se escape como ha pretendido hacer ayer aquí. Aquí el que huele mal es el Partido Popular. Y lo que está diciendo Miguel Tellado es totalmente falso. Recordemos las declaraciones de Salvador Illa. Me vi una vez con Coldo y lo reemití a los técnicos. Le vieron y siguieron el procedimiento y no se compró nada. Esto es lo que vamos a ver y escuchar durante cuatro meses, que es lo que duran las comisiones de investigación en el Senado y en el Congreso. El Partido Popular está utilizando su mayoría en el Senado para confundir, para manipular y distraer a los ciudadanos. Porque ellos lo que están tapando es su trama corrupta en la compra de material de pandemia, donde está Feijó, donde está Ayuso, donde está Moreno Bonilla, entre otros. Eso es lo más importante que tenemos que hacer los ciudadanos, saber contrastar la información y sacar nuestras propias conclusiones.